Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resurgitado a Jesucristo, rompiendo las sacaduras de la muerte, esté con todos los ojos. Y con tu Espíritu. Para acelerar llenamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración. Concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también cuando vuelva a alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del aroepago, dijo Atenienses, veo que sois del todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción Al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como el Señor de cielo y tierra, no habitan templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de nuestros poetas. Somos extirpe suya. Por tanto, si somos extirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado. Y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, De esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron. Entre ellos Dionisio de Arapajita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquellos días, dio Jesús a sus discípulos. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La primera lectura continuamos esta historia de los hechos de los apóstoles. Vimos como Pablo es, bueno, tiene que ir huyendo de Parizas y de muchas cosas y al final lo sacan del lugar donde está y lo llevan a Atenas, pero allí se queda evangelizando Siras y Timoteo, pero Pablo prefieren sacarlo. Su forma de hablar les lleva problemas. Lleva la evangelización también, pero también lleva problemas porque no se corta en nada, es hábil hablando, pero se genera, sobre todo con los judíos, muchísimos odios. Y así que prefieren de momento estar tranquilos para acabar de evangelizar y montar las primeras comunidades allí en Grecia. Y ahí lo envían a la capital, a Atenas, sabiendo que en poco, en breve, llegará también Timoteo y Siras. Y allí en Atenas se va al Aerópago. La Aerópago es, bueno, sabéis que en Atenas hay un monte, en este monte está el templo de Palas Atenea y después en la ladera del monte está el Aerópago, que era toda la zona de culto, con cientos de dioses, ellos eran politeístas, los griegos, cientos de dioses y de ídolos, de todo tipo. Y allí la gente iba, bueno, algunos a pasar el rato, otros a rezar algo allí, y encuentra incluso este altar al dios desconocido. Y aprovechando esto, pues intenta hacer una catequesis, muy bien estructurada, muy bien dicha, sobre lo que es la fe, sobre quién es Dios, bien, hasta ahí no hay problema. Eso, todo eso lo aceptarían, todo ese discurso, igual, exactamente, la gente de hoy, en nuestro mundo. Y la reacción final sería exactamente la misma. Y es que él lo hace solo pensando, quiere pensar como los griegos, usando la razón. Pero, entonces el discurso razonable, va todo bien, la gente lo escucha, hasta que llega el momento del anuncio real, de anunciar a Cristo, resucitado entre los muertos. ¿Qué? Resucitado entre los muertos. Ahí ya se bloquea todo. De eso ya te oiremos otra vez. Otros se reían pensando que era una broma. Y es que, cuando la predicación es demasiado pensada, razonada, ante el mundo no funciona. Funciona lo que es puramente razonable, pero cuando se sale de lo que es normal, entre comillas, porque lo normal es la verdad. Y la verdad es que Cristo ha resucitado entre los muertos. Eso es la normalidad. Esa es la norma, es lo real. Pero con que eso no se puede experimentar hasta que no nos juramos, pues, de eso te oiremos otro día. Y sí que, ante todo eso, sí que hay un momento que hay unos cuantos que se convierten. Nos lo dice así, Pablo es de en medio, salió de en medio, algunos se le juntaron y creyeron. Entre ellos, Dionisio, el Areopagita. Este Dionisio, que después en la Edad Media ha seguido famoso, no por él mismo, sino por unas obras que se atribuyeron a Dionisio, el Areopagita. Y que después se pudieron demostrar que no eran de él. Y todavía hoy no se sabe de quién son y son las obras del pseudo Dionisio, o sea, del falso Dionisio, el Areopagita. Areopagita, o quiere decir que era Dionisio el que se encontraron en el Aerópago. Y esta mujer, llamada Damaris y algunos más, y empieza la primera comunidad cristiana de Atenas. y dice que allí se irán a Corinto. Corinto no es demasiado lejos de Atenas, hombre, a Piesi, pero no es que sea excesivamente lejos. Y en Corinto sí que ya veremos cómo en Corinto hará una comunidad fantástica San Pablo, también con sus problemas, pero allí vivirá bastante tiempo, dejando una comunidad muy bien formada y una comunidad potente. También gracias a la ayuda, ya lo veremos, de Aquila y Pristila que venían de Roma, pero todo eso ya lo iremos viendo más adelante. Mientras que el Evangelio de hoy continúa con las profecías sobre el Paráclito. Él se ha de ir, pero nos envía el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo aquí lo llama el Espíritu de la Verdad. Y hoy el tema central de este Espíritu de la Verdad es porque el Espíritu Santo hace guiar a la Iglesia a la verdad plena. Y la verdad plena porque Jesús no puede revelarlo todo, no porque no sea capaz, sino porque en estos breves tres años no hay capacidad de los apóstoles para entender ni recibir toda la doctrina que quiere darles. Así que Él los guiará hasta la verdad plena. No hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que hoy y os comunicará también lo que está por venir. Recibirá de lo mío y os lo anunciará. Y aquí hay esta unidad de la Trinidad que ya nos plantea este texto. Él me glorificará el Espíritu porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Este anuncio, este mensaje que quiere Dios para nosotros, que proviene del Padre que es del Hijo y que se nos da ahora por medio del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es el Señor santificador, el que da la vida, el que hace que la Iglesia vaya adelante en medio de todas las dificultades y el que hará ahora presente a Cristo no sólo por su palabra sino especialmente en la Eucaristía invocaremos al Espíritu Santo para que Cristo se nos haga presente en la forma del pan y el vino pero donde se hará sustancial y realmente presente para ser para nosotros alimento de vida. Oremos al Señor pidámosle que acudan auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo por los niños que en estos días son incorporados a la Iglesia o reciben el bautismo perdón o reciben la confirmación y la primera comunión roguemos al Señor para que todo el mundo llegue a gozar de aquella paz que Cristo aportó a los apóstoles roguemos al Señor por los enfermos moribundos los que sufren que veían un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar roguemos al Señor para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos roguemos al Señor y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en ordenosos locales roguemos al Señor Señor Jesucristo dueño supremo de la vida y de la muerte escucha la oración de tu Iglesia y pues la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura concédale también los bienes que te ha pedido tú que vives reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Él será para nosotros pan de vida bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea el Señor por este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso o Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote altar y víctima por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesa santo 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 es el Señor Dios gloria santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pano la notgracia se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre acelerar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabones por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y fieles la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos acerremos a decir Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como el cielo a nosotros nuestro Padre perdón a nuestras ofreces como también nosotros perdón a nuestras ofreces no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los mares Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quita el pecado este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el pecado del Señor se nos da y 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 nos da Amén. 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 Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Amén. Asiste Señor a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva a los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Ya gramos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.